Hola, mi nombre es Milena Acevedo y soy licenciada en preescolar. Ya. Veo que ha pasado hace aproximadamente seis meses, me encanta la temática, me encantan los invitados, que es un programa informal. Me gustaría decirle a Chicho que lo amo. A Peña, que lo amo también. Lo que más recuerdo de qué ha pasado son los invitados, cuando estuvo Karol G, cuando estuvo Pipe Bueno. Las manos acompañan la pierna, así de esta manera. Va, va. Paso básico. Listo. Eso. Listo. Más arriba con la flow. Después, tira, este pie para atrás, el otro para atrás y este para adelante. ¿Ya? Preven. Está dura la vuelta. Es quebre, es quebre. Es quebre. Son dos para atrás y uno para adelante. Uno, dos y uno para adelante. Ya, a la izquierda. ¿Cómo es? Otra vez. Pan, 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 pan. ¡Ah! Pan, 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 pan. ¡Bien! Lo que más recuerdo de qué ha pasado es que en el programa 200 hicieron como una parodia de un noticiero con Julián Román. Eso me gustó demasiado. A continuación, vamos a ver una nota donde Diego Peña se pone unos buzos y unas camisas anchas intentando ser un experto en moda que nunca lo va a lograr. Esto es, que me pongo nea con qué ha pasado, especial de televidentes. Basado en los mejores blogs de moda, ¿qué ha pasado presenta? Una sección que muestra el verdadero fashion. Don Víctor, esta es una sección que se llama ¿Qué me pongo nea? Entonces, quiero que, por favor, usted me diga con cuál prenda de las que usted tiene acá. Yo me puedo ver más provocador o imponente en la calle. Esta camiseta que hay toda gusta, pero más que todo está así. De que tengan calavera, de que tengan peladas ahí, toda esa baila. Esto marca de 20 a 18 mil pesos. O sea, usted dice 20 y la gente empieza ahí. ¿En cuánto me la deja? En cuánto es lo mínimo, 18 mil pesos. La gente debería dejar ya esa costumbre, ¿cierto? Ya de la costumbre de pedir rebajo. La verdad que sí, ¿no? ¿La camiseta por dentro del pantalón o mejor por fuera? No, mejor por fuera. El buzo de las hierbitas, ¿me lo puedo medir? Sí, dale. ¿Cuánto vale? Ese bucito vale 35. ¿Me tienes el micrófono, por favor? ¿Y así grande es mejor? Sí, claro. ¿Mejor así con la capucha? Y una gorrita. ¿Le puedo dejar mi micrófono y usted me vea el buzo? No. Bueno. Ah, bien. Con este me veo desafiante, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Este gorro ya es, por ejemplo, para los niños. Niños, niñas. Pero no es tigre real, ¿cierto? No, no. Este es como un jaguar. No hay ningún animal sacrificado. ¿Agresivo? Agresivo. ¿Qué le está dando risa? No, no, porque... ¿Qué tal? Bien. ¿Me luce? Sí. ¿Aguanto? ¿Bonito o feo? Bonito. Uy, gracias, Manuela. ¿Qué tal me queda esta chaqueta? Está bien, está bien. ¿Usted se la pondría, señor? Claro, y una. Para verse bien azaroso. A ver, me la he regalado y la llevo. ¿Cuánto vale? Vale 50. No, mejor no. Este fue Diego Peña para la sesión ¿Qué me pongonea? ¿De qué ha pasado? Después de ver a Diego Peña con ¿Qué me pongonea? vamos a ver un voz pop de besos. Es una nota donde nuestra practicante va parando gente en la calle y le dice que a quién le quiere mandar un beso. A mí nunca me ha pasado, pero yo quiero mandarle un beso a mi mamá. Yo nunca le mandaría un beso a mi ex. ¿Cómo se llama? Mejor así. El beso es la manifestación de cariño por excelencia y hoy en ¿Qué ha pasado? nos queremos poner un poco cariñosos. Este beso va para mi señora esposa, Nelsi Jesús Bustamante Ceballos. Te amo mucho, te quiero, te adoro. Le mando un beso a mis dos hijos y a Raúl Londoño, mi compañero, el papá de los niños. Yo le mando un beso a mi familia porque los quiero mucho. El beso que le voy a mandar es a mi esposo, que se llama Víctor Cardona. Yo le mando un beso a mi esposa porque la amo. Mi beso es para todos mis clientes que me están viendo, un beso. Le mando un beso a mi mamá Irene, la quiero mucho. Le mando un beso a mi hijo que los amo mucho. Para José Manuel, María Isabel, mis hijos los amo. Le mando un beso a toda mi familia. Yo le mando un beso a mi niña y a mi esposa y a mis otros hijos. Le mando un beso a Juan Carlos Castaño. Un besito para todas. Mi beso es para todos los televidentes de qué ha pasado. Y a Batman, el caballero de la noche. Esta fue la gente tierna expresando sus sentimientos, mandándole besos a sus seres queridos. Ahora vamos a un corte en qué ha pasado, especial de televidentes. Mi nombre es María Victoria y soy manicurista. Manos 8 y pies 10. Me piden el descuento, pero si la persona es consciente, me da más de lo que vale el valor de mi trabajo. Yo este programa lo descubrí. Un día estaba sola en mi habitación, me dio por pasar la televisión y encontré este programa. Y me gustó, porque es un programa sencillo, humilde. Los personajes son todos muy humildes y los presentadores ni se digan. Y uno estar aquí en este programa es como si estuviera en la casa de uno. De Diego me gusta mucho la forma de vestir. Me gusta una camisa que tiene, no es como una camiseta que tiene, como unas beticas negras con blanco. Le queda bien. Vamos a ver a Diego Peña en la calle, entrevistando a la gente y preguntándole cómo se refiere a los demás. Desde Medellín, formas de llamar al prójimo, al cercano o al amigo. Señor, ¿usted de cuál forma se refiere a otra persona? Amigo, amistad, pana. Sangre, caravana, calidad. Pues yo le digo siempre es parcero. Amigo, pana. Pues así especial, que yo le diga parcero, amiguis, no, nada. Cucho. Cucho. Monstruo. Uy, monstruo, monstruo es buena. Sí. Ah, que más menos, que más peladito, que más amistad bien, o no, no. A veces digo rey, parcero. ¿Y para referirse a una dama? Reina, mi amor, preciosa. No se molestan, no, no. A veces molestas el novio. ¿Cuál es la forma que usted usa para referirse a los demás? Por ejemplo, amigo, señor, amistad, papi, cucho, caballero, caravana, sangre, firma. Con amor, con respeto y con mucho cariño. Oye, y sopita de tortilla. Y lo mismo, re, cerdo, molida, chicharrón, pechuga, hígado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Víctor Peña. ¿Víctor Peña? Yo soy Diego Peña. ¿Cómo le parece? A estos familiares vamos a rebutar. Siempre como señor, señora, joven, caballero. Ningún otro apelativo, ni mi amor, ni parcero, ni nada por el estilo. ¿Y la hija de mío, vea? Pero, tío, hablamos, tío. Bueno, pues, que esté muy bien. A 1.500 con avena el combito. Me la deje en 1.200. Ah, no. Más barata de ahí ya es quiebra. Con mis amigos sí, parce, más bien. ¿Parse? Sí. ¿Tú y yo podemos ser parceros? Depende. Bueno, mucho gusto, Diego. Mucho gusto, Verónica. Diego, un parcero más. Ah, bueno. Andrea, no importa, no nos demoramos. Andrea, de cual, no, pero yo no muerdo. Si es un cliente, señor, señora. Si es un amigo, amigo, fue amigo. Muchas gracias, firma. Con muchísimo gusto, hermano, que esté muy bien. Mucho gusto, bien, la buena. Muchas gracias, calidad. Listo, pespelado. Listo, calidoso. Listo, pana. Bueno, cucho. Bueno, pues padre, que estás bien. La explicación etimológica y semántica de estos términos se las quedo debiendo para otro video. Muchas gracias por vernos, parceros. Los jugos que más me gustan es el de guayaba y maracuyá. El de guayaba me gusta más porque... por el sabor. Y por la vitamina que tiene la guayaba. Yo no sé aquí por qué hacen preguntas tan bobas. Se la voy a poner así. Un día de mucho calor y en la nevera solo hay dos jugos. Uno de tomate de árbol y el otro de guayaba. Por guayaba. Para mí es de guayaba. ¿En agua o en leche? En lechita. De guayaba. ¿Por qué? Porque tiene más vitamina que el jugo de tomate de árbol. ¿Y en agua o en leche? En leche. Mi amor, yo tomo tinto y me han jugo de guayaba o de tomate. También me los tomo porque son muy sabrositos, muy calidosos. El de tomate de árbol. ¿Por qué? Porque me gusta más el de tomate de árbol. ¿Qué quiere que más le diga a mi amor? Nada más. Ah, bueno, mi amor, entonces. Si usted quiere tomar tinto, también la invito a tomar tinto colombiano. De tomate de árbol. ¿Por qué? Porque es mejor que la guayaba. ¿Jugo de guayaba? ¿Por qué? Porque me parece que es mejor para los bebés, para los niños. ¿Jugo de tomate de árbol? R, 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 R. R, 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 R. Yo por mi parte prefiero el jugo de guayaba porque el de tomate de árbol, ¡bub! Acabamos de ver esta nota en la que la gente nos contaba entonces qué jugo prefería. Personalmente, pues como no me gusta para nada el jugo de guayaba, no habiendo más, prefiero el de tomate. Mi nombre es Carolina Arias y estudio comunicaciones en la Universidad de Antioquia. Yo veo que ha pasado más o menos hace seis meses, como desde el programa número 100. En el programa ha habido muchos personajes que me han gustado, especialmente los mecánicos que llevaron. Bueno, me pareció un programa muy chistoso porque además eran dos personas comunes y corrientes con las que uno podía charlar. Bueno, de las notas del programa, me ha gustado mucho que me pongonea y también me gustó mucho la nota con Chicho en la que estaba haciendo ejercicio porque me sentí súper identificada. Aunque Chicho, pues claramente es más gordo que yo, pues más o menos tenemos como el mismo estado físico, entonces claramente me sentí súper identificada y me dio mucha risa por eso. Pero en esa nota sí come comida sana, ¿o no? Ya. A continuación, vamos a ver por qué Chicho no rebaja. En esa nota, Chicho va a intentar encontrar comida sana para su dieta. Me cogió la hora de almuerzo en la calle y tengo que comer de manera balanceada. Vamos a ver. Doña Dora, ¿usted sabe cuántas calorías tiene ese salpicón? Todas las que usted quiera imaginar. Todas las que me quiera imaginar, es que tengo que comer saludable, pero es como... No, es así, tiene grasita, pero son muy ricas, muy sabrosas. Realmente no sé medir las calorías, pero es un producto muy natural, muy saludable. ¿Qué le echa? Eso lleva de todas las frutas naturales. Lleva piña, papaya, mango, fresa, banano. Señora nutricionista, voy a entrarle a ese que es lo saludable que encontré. Con eso empiezo. Arepa trifásica, trae. Carne, huevo y pollo. Muy balanceada. Arepita de huevo, me dice trifásica, me dice ven a mí, ven a mí, ven a mí. Aquí fue, aquí fue. Mucha atención, yo mijo. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? Yo no, no. ¿Qué hay de esa buena vida? Bien y vos. Bien, mi rey. Descríbeme qué trae la cazuela. Arroz, fríjole, chicharrón, arepa, tocino, garrita. Próximamente, si se manejan bien, cazuela light. ¿Cómo es la cazuela? Consiste en lechuga, nueces, pasitas, tomate y una cucharada de atún. Por dos mil pesos, por dos mil quinientos. Ahí está. Ya se están acabando. Las ultimitas prácticamente se están agotando. Opción dos, cazuela de dos lucas. No sabes por qué ese chorizo es como que alumbra, como que lo llama a uno, como que lo hacen con cinta reflectiva para que uno venga, ven, cómeme, cómeme. Lo que pasa es que esos chorizos vienen así es porque vienen encintados con cinta de regalo, para que brillen, para que la gente piense que haciendo esa compra se lleva un regalo. Queda claro que aquí tampoco fue. Aunque yo sé que la nutricionista algo malo le va a encontrar al salpicón también, me siento muy orgulloso. Estoy comiendo salpicón al lado de un morro de empanadas y arepa de huevo. ¿Para qué ha pasado? Esto es un informe de Mauricio Arias. Acabamos de ver a Chicho en las calles de Medellín tratando de comer algo bueno para su dieta y en opinión personal, pues prefiero más que todo la bandeja paisa. Y odio un montonón la mazamorra. No, la mazamorra es muy maluca, se le acabó la gracia al maíz ahí. Mi nombre es Carolina y vamos a un corte aquí en qué ha pasado en especial de Televidentes. Y pues no sé qué estoy haciendo acá porque solamente vine a acompañar a mi tira. Hola, mi nombre es Jorge Mario Montoya, estudié producción. Invitado, recuerdo mucho el programa de La Gorda Fabiola. Me pareció muy interesante. Más allá del humor de una persona, más allá del humor o de lo que representa ella para el humor colombiano, veo que hay una gran persona detrás de todas esas pampas y bambalinas que representa el humor colombiano. Ahora tengo a Uldarico. A Uldarico, que es un pu... Uldarico, si me estás viendo porque avisé en casa que todos prendían los televisores para rating. Entonces, Uldarico, ahí te va el saludo de mamá. Hubo una asistente que se paró, mira. Ay, sí, en dos paticas, mira. Ay, tan lindo. De las notas, me gustó bastante el reto que hizo Chicho con Luisa de bajar de peso. Bueno, finalmente no sé si cumplió o no. En una cena romántica, invitaría a cenar a mi novia. Creo que es lo merecido, creo que es lo correcto. Donde diga que invite a una modelo, no creo que le guste mucho, entonces invitaría a mi novia. No sé si mi novia me invitaría a mí. Esperemos que sí. Sí, precisamente esa fue la pregunta que hizo mi prima Luisa en las calles. Vamos a ver qué le respondieron. ¿Con quién cenarían ellos? Uy, con Shakira, rico. ¿Qué comerían? Una buena bandeja paisa. ¿Le propondrías matrimonio? No, 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 ya no, ya no se puede. ¿Eres casado o soltero? No, soltero. Ah, bueno, entonces sí puede proponerle matrimonio. ¿Será? No, 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 creo que hasta allá lleguemos. Natalia París. ¿A dónde la llevarías? A Cuba. ¿Y qué comerían en Cuba? Pero estás muy sofisticado. Y era un mejor restaurante que en un yate. Ay, ¿qué fue? Ah, pues con Natalia París. Invitarla a comer pescado. ¿Con quién? Con usted, mi amor. ¿A dónde me llevarías? A mí no me gusta el pescado, entonces, para que sepas ese edadico. Ah, no, yo la llevo donde usted me diga, mi amor. ¿Con quién le gustaría tener una cita romántica? Una cita con Dios. ¿Con quién te gustaría tener una cita romántica? Con Alejandro Sanz. ¿Le harías un besito? Sí, claro, muchos. ¡Wow! No, cita romántica con mi novio siempre. ¿Con algún artista, no? No, menos con un artista. ¿Por qué? Personas así, como de gran importancia, no, no me interesaría en lo absoluto. Pero hay unos muy papacitos aquí entre nos. No, pero sinceramente no cambiaría mi novio por ningún otro. Le pediría matrimonio, literalmente. ¿Tú le pedirías matrimonio? Sí, ¿por qué no? No siempre tiene que ser el hombre. Me están llamando, por allí va a ir a preguntar. Una cita romántica. Bendito sea Dios, esa pregunta sí está muy brava. Lo normal de los hombres, Natalia a París. ¿A dónde la llevarías? A mi casa. Le puedo hacer una comidita italiana, unas pastas bien ricas. ¿La besaría? Eso ya sabe. ¿Y a mí también me invitarías? Me deja el WhatsApp. Listo. Este fue un informe de Luisa Robledo para el programa más humilde de la televisión colombiana. ¿Qué ha pasado? Yo creo que me enamoré. Bueno, volviendo de las notas, vimos la gran invitación que le hicieron a mi prima. Prima, acéptala. Es una gran invitación. Te puedes poner a comer pescado con el hombre. Algo así. No sé. ¿En dónde estará Diego Peña? Ah, sí. Ya lo recuerdo. Se está poniendo un body en Singapur. Vamos con la nota. Singapur. El centro comercial. No, no me he puesto ninguna prenda que no sea masculina. No, porque pues tengo muy bien definido que debo ponerme prendas masculinas. Aunque no. Basado en los mejores blogs de moda, esto es ¿Qué me pongo, Nea? Desde Singapur, el centro comercial. Listo, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Me dijeron que aquí podía conseguir bodies. Sí. ¿El body está in o está out? In. ¿Y qué es lo más incómodo de un body? De pronto pues la puesta, pero vale la pena pues. ¿Talla allí? No, a mí no me tallo. En ese momento ha gustado mucho así el militar. Ha gustado mucho en este estilo. También gustan mucho las transparencias y los escotes. Que si hay una guerra, que uno esté sexy para la guerra. Sí. ¿Cuál es la técnica para ponerse un body? ¿La técnica para ponerse un body? Sí, ¿cómo se pone? ¿Quién me puede explicar, por favor? La parte de abajo. Ajá. Abrese el broche. Con delicadeza. ¿Y ahora? No, contrario. Por encima. Acá responden por él. No, ¿qué es esto? En un momento así como de intimidad, ¿cómo hace uno para quitarse el body rápido? ¿Cómo quitan el brasier? ¿Cómo? Y rápido. Eres muy hábil. Ah, sí, claro. Para todo. ¿Usted cree que aquí a las cuatro ya se los puede hacer? Si me cierro, me fruto a las tres y media. Lo estoy logrando. Lo mejor, no es súper bonito. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Y qué va a pasar yo? Ay, Dios. ¡Eso! Gracias. A vos, pues, qué aplauso. Yo soy Diegui. Yo soy One Piece. Somos los Brotherly Style. ¿Para qué me pongo nea? No, prefiero no decirlo. Pues me reservo el concepto de cómo te quedó el body, Diego. Ese es el especial de televidentes de qué ha pasado. Yo soy Jorge Mario y espero que les haya gustado. Chao. Me estoy mojando. Me estoy mojando. Después debe la Diego Ne... Diego Diego, Diego. Yo sé. ¿Tú eres quién? Perdón. Chicho. No, él era Diego Diego. Eso. Yo soy el gerente. Eso es mi salirio. Eso es mi salirio. Yo soy la práctica. Listo. Chao. Y no sé por qué estoy acá. Si yo solo venía a traer a mi tía. Entonces, lo que entera es que... Ya, puedo respirar. Me lo halo. Me lo halo. Tú lo soas. ¡Dumpert," hydro. ¡Dumpert."